Bueno, la crecida del río se debe a que tenemos mucha lluvia en la parte de la cuenca del Iguazú, así que bueno, estamos en una situación, en una creciente que ya estamos transitando el tercer día. Por suerte, más allá de que cerramos preventivamente el circuito de Garganta del Diablo, todavía no tenemos mayor inconveniente que el cierre preventivo para seguridad de la gente que trabaja en el área de Cataratas y seguridad de la gente que nos está visitando. Y bueno, estamos esperando los reportes diarios para poder analizar la situación y ver si pronto ya podemos hacer la reapertura. El día de hoy todavía tuvimos un poco más de agua, pero bueno, esperamos que mañana ya comience a bajar y que tengamos un nivel adecuado para garantizar que todo funcione de la mejor manera. Claro, porque lo que hacen ustedes es un cierre preventivo, ¿no? Hasta que por lo menos mejore el caudal de agua, ¿no? Claro, para que baje un poco el río y además el cierre preventivo también se realiza para evitar los daños estructurales tanto de la pasarela como del balcón y de esa forma evitar de que después estemos mucho tiempo sin poder hacer la apertura. O sea, de esta manera lo que logramos es que con un día de trabajo podamos restablecer el circuito sin ningún tipo de inconveniente. No obstante esto, les cuento que el Parque Nacional de Guazú está habilitado, está habilitado del circuito superior y del circuito inferior, de la misma forma que el sendero verde y el sendero macuco. Las personas que están visitando hoy el Parque Nacional, les puedo asegurar que lo están pasando muy bien, tienen una vista increíble de todas las cascadas con mucha agua, realmente es un espectáculo hermoso, así que la gente que lo está escuchando y que está en la zona o que tiene previsto venir, que no suspendan su viaje, sino que vendan porque solamente con lo que tenemos habilitado, la verdad que es un paseo increíble y se van a llevar el mejor de los recuerdos. Le pregunto sobre todas las cosas por esta crecida del río Sacramento, si ustedes lo veían venir, estaban analizando también el cierre de la Garganta del Diablo, del paseo que muchos turistas eligen, si esto estaba previsto o no. No, la verdad que sí, siempre se monitorea la altura del río, porque tengan ustedes en cuenta que tenemos varias represas en lo que es el río Iguosú Superior, así que lo veníamos monitoreando, pero bueno, hay que dar en cuenta que hay datos de diferentes lugares que no tienen un impacto inmediato en lo que es la altura del río, específicamente en el área de Catalata, es decir, nosotros tenemos un dato de que en 17 horas va a subir el río, entonces vamos como monitoreando, es más, cuando se hizo el cierre preventivo de Garganta, muchos turistas nos preguntaban por qué estábamos cerrando, porque la verdad que no se veía el río a una altura considerable como para hacer el cierre, y al otro día a las 7 de la mañana realmente estaba muy en el borde de lo que es el circuito, todo esto vinculado a lo que les comentaba al principio, que además de resguardar la seguridad de la gente, también resguardamos la seguridad de la estructura para que la recuperación sea más rápida. ¡Gracias!